en el hospital de Cienpozuelos y actualmente lleva nueve años en el Gregorio Marañón, en lo que antiguamente se llamaban clínicas psiquiátricas, que ya no se llaman, quizá alguien lo conoce bajo eso. La especificidad de esta charla es que Emilio en su actividad profesional prácticamente sólo se dedica al trastorno bipolar. Pienso que puede ser interesante tener entre nosotros a una persona cuya actividad es este trastorno. Espero que nos enseñe muchas cosas y que todos aprendamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Universidad y al Ayuntamiento por invitarme a dar esta conferencia. Como ha dicho Jesús, bueno, nos conocemos ya desde hace unos años, me llamo Emilio, soy psiquiatra y soy un psiquiatra clínico. Es decir, también quiero pedir disculpas porque yo no soy profesor, no soy docente, no me dedico a dar conferencias. Y créanme que, vamos, que me impone y seguro que me pongo nervioso a la hora de contar lo poquito que yo sé. Voy a intentar, de alguna manera, hablar del trastorno bipolar, pero con la idea un poquito de... ¿Se oye bien? Sí. ¿No? ¿A lo mejor se oye mejor así? No, no, con micro. ¿No? ¿Con micro? Un poco más al respecto. ¿Así? Sí. Esto, claro, esto. Bueno, pues vamos probando así. Así se oye bien. Vale. Mi idea es hablar en un contexto intentando aproximar a vosotros, a ustedes, mi experiencia en el tratamiento de esta enfermedad. Yo trabajo en la unidad de agudos, es decir, pacientes hospitalizadas de Orebarañón y dedicado, no exclusivamente, pero casi exclusivamente a pacientes con trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Tenemos una pequeña unidad, también con pacientes ambulatorios, que en un área de alta vienen desde casa a hacer su seguimiento y su tratamiento. Y tenemos también los lunes, nos reunimos, una terapia de grupo con diversos pacientes seleccionados, bueno, con unas características. Digamos que ese es un poco el trabajo mío. La idea sería también un poco hablar de mi trabajo con normalidad, es decir, que yo me dedico a cosas normales que le pasa a la gente normal. Parece que en los últimos años, yo tengo por lo menos esa sensación, no tanto en medios de comunicación, etc., que se habla mucho, se habla más que antes del trastorno bipolar. Y muchas veces me da la sensación, leo un artículo en el periódico, incluso en televisión, o en gente famosa, que se le diagnostica y sale por la tele, y a veces un poco desde el desconocimiento. Y el trastorno bipolar es una enfermedad bastante habitual, de hecho, el tipo clásico afecta al 1% de la población, es decir, que si aquí somos 100 personas, pues seguro que uno tiene un trastorno bipolar. Y vivimos en una comunidad de vecinos, pues de 100 vecinos, uno tendrá un trastorno bipolar. O sea, llegaríamos al 3, al 4, al 5% si incluimos, digamos, trastornos cercanos al trastorno bipolar, ¿de acuerdo? O sea, que es algo muy habitual y que nos ocurre a las personas, que no, esto no le ocurre a la gente de Marte, no pasa nada a nosotros, a nuestros familiares, quería primero, por situarnos un poquito, hacer un repaso de cómo la historia ha referenciado y ha tratado y ha hablado del trastorno bipolar, para que veamos que no es algo nuevo, ni mucho menos, y que desde los primeros médicos griegos ya nos hablaban y tienen sus libros, sus escritos hablando de algo que entonces no se llamaba trastorno bipolar, pero bueno, que lógicamente era la misma enfermedad. El trastorno bipolar es una enfermedad del estado de ánimo, de la duración del estado de ánimo, ¿vale? Por lo tanto, no nos puede resultar muy difícil el poder entender, si no lo hemos visto cerca, qué ocurre, cuáles son los síntomas típicos o clásicos que se pueden dar en un trastorno bipolar, ¿no? Y es la alternancia, casi la palabra nos lo viene a decir, en un estado de ánimo de dos polos, de dos polos donde el paciente puede pasar de un estado de ánimo depresivo a un estado de ánimo de una euforia patológica, ¿vale? Todos sabemos y conocemos lo que es la tristeza y todos sabemos lo que es estar alegres y contentos, ¿bien? Eso llevado en una intensidad y en una duración más allá de lo esperado, pues puede conformar un trastorno, una alteración y por tanto una enfermedad. Y una enfermedad que se puede considerar enfermedad en tanto que al paciente le incapacita. Las enfermedades son tales desde el punto de vista que al ser humano, a la persona, nos generan interferencias negativas. Y lo de la gravedad, pues puede ser muy relativo. Imaginaros, ¿qué diría yo? Un dolor de muelas crónico, ¿no? Pues podemos considerar que un dolor de muelas es una patología leve, pero nos puede incapacitar mucho y nos vamos a llevar una vida normal. Sin embargo, me puede dar un infarto de miocardio, pensar que es algo gravísimo y muy gordo, pero bueno, mi dieta, mi tratamiento, y a lo mejor me interfiere menos que un dolor de muelas cronificado que me puede llevar. Bien, pues digamos que el trastorno bipolar dentro de estas alteraciones del estado de ánimo, pues tiene que ver con eso, con la depresión y con la euforia patológica que se llama y se sigue llamando manía. El nombre de lo contrario a la depresión, digamos que se llama manía. Y se llama así desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico. De manera vulgar a veces utilizamos manía, tengo una manía como una especie de conducta que repito, cuando en el trastorno bipolar nos referimos a manía, no nos referimos a ese tipo de comportamientos de manía, de que me levanto con el pie izquierdo, que si paso por debajo de una escalera tengo que hacer no sé qué con la mano. Bueno, no, la manía es, y luego hablaremos de ello, es un estado de euforia, más allá de lo normal y que se considera patológico. Voy a ir primero repasando un poquito aspectos históricos. Bueno, de esto he hablado ya, de la prevalencia del trastorno bipolar, que es una patología bastante común, que afecta igual a hombres y a mujeres, que aparece en todas las culturas y etnias, y que hay factores hereditarios a tener en cuenta. De esto ya os he hablado también un poquito, de lo que es de entrada, porque luego voy a hablarme un poquito más de la clínica, pero una primera descripción para saber de qué estamos hablando, de que hay fases maníacas, donde hay hiperactividad, euforia, conducta desordenada, incluso puede haber ir a las delirantes, y donde hay episodios depresivos, que pulsan con tristeza, con deseos de muerte, deseos de no vivir, con inhibición. Hay otras fases que se denominan fases mixtas, de las que hablaremos. En relación a la historia y a cómo médicos, ya los médicos griegos hablaban del trastorno bipolar, con otros nombres, pues tenemos Hipócrates, que fue un médico muy significativo en la cultura griega, y que trasciende hasta ahora, de hecho hay una cosa muy típica en la medicina, que es el juramento hipocrático, y que viene de este afamado médico, que por entonces mantenía, y se mantenían, y durante muchos años, lógicamente la medicina no disponía de los avances, ni de los conocimientos de ahora, ni de los medios diagnósticos, y por entonces se consideraban las enfermedades como un desequilibrio entre una especie de líquidos y de humores que se suponía, de los que se componía el cuerpo. Los cuatro líquidos que se manejaban eran la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, en función de un desequilibrio, de esos que se llamaban humores, pues digamos que ahí se encajaban las enfermedades del momento. Se suponía que la melancolía, que era la depresión, era un exceso de bilis negra, de hecho melancolía viene del griego, melancolía que significa humor negro, y un exceso de bilis amarilla, se suponía que eran los episodios de euforia y de aceleración del pensamiento, es decir, lo contrario a la depresión, estar demasiado contento, que también puede pensar un ojo, estar demasiado contento ahora resulta que es malo, ¿no? Pues sobre, depende, depende. Lo que pasa es que por entonces no vinculaban esa melancolía y los episodios de euforia o de manía como que fueran la misma enfermedad, sino que pensaban que eran dos enfermedades distintas que podían concurrir o incidir en la misma persona. Es otro médico también griego, Areteo de Capadocia, en el siglo II después de Cristo, el que, viendo a sus pacientes, se da cuenta de que el hecho es que el mismo paciente, hoy lo estoy viendo deprimido, hundido, metido en casa durante meses, los episodios depresivos pueden durar hasta un año, y ese mismo paciente le podía observar meses después, totalmente jocoso, jovial, alegre, sin apenas dormir, con mucha locuacidad, y pensó que pudiera ser la misma enfermedad. En la Edad Media, la verdad que fue una época oscura en muchos aspectos, y también en la medicina, y se recurría mucho al pensamiento mágico para explicar muchísimas cosas, entre ellas las enfermedades y la depresión, pues también fue considerada durante la Edad Media como enfermedades del alma, o enfermedades vinculadas a temas religiosos, ¿de acuerdo? Y la verdad que poco se avanzó en relación al trastorno bipolar en la Edad Media. Bueno, estos son dos psiquiatras franceses, Pinel y Esquirol, que en su época, por la verdad que hicieron mucho por la psiquiatría, que de alguna manera empezó a considerarse la psiquiatría como una especialidad médica, y empezó de alguna manera a tratarse al paciente, pues con aspectos mucho más humanitarios de lo que se venía haciendo en los siglos anteriores. Bueno, este es un psiquiatra americano, y el concepto moderno de trastorno bipolar se debe también a psiquiatras franceses, que fueron en el siglo XVIII o XIX, pues fueron los que más se dedicaron, los que más apuntaron en la psiquiatría, y nosotros tenemos un médico español, que es Andrés Piquet, que como todos los españoles, él unos años antes habla y describe lo que le denomina afecto melancólico maníaco, lo hace en 1759, era el médico de cabecera del rey Borbón Fernando VI, hijo de Felipe V, que tenía un trastorno bipolar, Felipe V tenía un trastorno bipolar, y su hijo Fernando VI, por lo que describe Andrés Piquet, pues también. Bueno, los tratamientos, tiene un libro que es el discurso sobre la enfermedad del rey, nuestro señor Fernando VI, que yo no lo he dejado alguna vez, porque para eso es curioso, y la verdad que los tratamientos que en aquel momento utiliza este médico, y que se le da al rey, al rey Fernando VI, pues eran leche de burra, bueno, hay uno que es graciosísimo, que es, no sé qué, de cuerno de venado a las víboras frescas, bueno, tratamientos, bueno, por dispares, que yo entiendo que seguro que no condicionaban la evolución, de hecho, Fernando VI pasaba tiempos largos, deprimido, y donde no podía gobernar, tenían que ser sus ministros los que gobernaban, y otros periodos en los que estaba muy eufórico, y casi quería entrar en guerra con cualquier rey. A su padre, que es Felipe V, se le llamaba el animoso, un poco también por esas alteraciones en el estado de ánimo. Bueno, esto es como algo un poquito, ya te digo, curioso, pero Andrés Piquer no fue capaz de ponerle nombre, de ponerle nombre al castorno bipolar, pero sí fueron los franceses los que le pusieron el nombre, hablaron, el nombre francés, en principio se le llamó, bueno, ahí estaba descrito folie circulaire, que era locura circular, como que el paciente iba de unos estados a otros. Kreppelin, que es un psiquiatra que marca un hito en el siglo pasado, es el que introduce el nombre de psicosis maníaco-depresiva, que es como se le ha llamado durante muchos años, y es en el año, hace unos 30 años, con las clasificaciones modernas, americanas y europeas, cuando se introduce y se empieza a llamarle trastorno bipolar, en lugar de psicosis maníaco-depresiva, yo creo que un poco por intentar frenar el estigma del nombre de psicosis, que suena fuerte, maníaco, que parece que es un insulto, es un maníaco, parece que yo creo que un poco por eso se dulcificó, de dulcificar el nombre de trastorno bipolar, porque no deja de ser una lucha, una lucha en estos últimos años yo creo por intentar desmitificar y desestigmatizar todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental o con la psiquiatría, en la década de estos ahora os voy a poner un vídeo también, en los años 30 se empiezan a utilizar determinados tratamientos físicos, tratamientos porque no había tratamientos farmacológicos, los tratamientos farmacológicos que luego ahora veremos empiezan en los años prácticamente en los años 50, que es cuando se empiezan a utilizar tratamientos fármacos en el trastorno bipolar, hasta entonces tratamientos dispares como duchas de agua fría, en la depresión se utilizaba la deprivación de sueño, o sea, se podía tener al paciente durante días sin dormir con el fin de sacarle de la depresión, determinadas dietas, y en los años 30 aparecen tratamientos físicos serios como inducir un coma por insulina, las lobotomías donde se hacían incisiones cirugía en una parte del cerebro y la terapia electroconvulsiva que era el electroshock que era provocar a través de una corriente eléctrica una convulsión cerebral con el fin de tratar sobre todo la depresión. el coma por insulina desde los hasta los años 60 o así se estuvo utilizando pero yo creo que a día de hoy no se utiliza la lobotomía en determinados servicios de neurocirugía se puede utilizar en algunos trastornos obsesivos y la terapia electroconvulsiva a día de hoy se sigue utilizando y es muy eficaz en los cuadros de depresión inhibida o depresión delirante depresiones muy graves la verdad que es muy eficaz y rápido y es un tratamiento en fin bastante seguro os he traído un vídeo vamos a ver es un reportaje que está hecho pues en estos años un poco para que nos hagamos la idea de este tipo de tratamientos como se utilizaban pues hace 60 70 años es un vídeo que a lo mejor pues nos asusta un poco ¿no? el verlo porque es algo muy antiguo y digamos simultáneamente importantes progresos a poco tiempo aparecieron los primeros tratamientos de shock en 1933 se practicó por primera vez la terapia del coma insulínico aunque este procedimiento podía tener consecuencias fatales se utilizó de forma generalizada y sin una evaluación controlada durante los siguientes 30 años aún hoy en día el mecanismo exacto desencadenado por la insulina para producir este efecto sigue siendo un misterio este procedimiento no se abandonó hasta que los fármacos neurolépticos ofrecieron una alternativa realmente eficaz los años 30 fueron también testigos de la introducción del tratamiento electroconvulsivante por parte de dos italianos Hugo Cerletti y Lucho Vini en un principio se concibió para el tratamiento de la esquizofrenia Cerletti y Vini creían que la epilepsia y la esquizofrenia no se daban en la misma persona y pensaron que los ataques epilépticos podían proteger contra la psicosis por consiguiente el tratamiento que propusieron consistía en provocar ataques en los pacientes esquizofrénicos los primeros casos se practicaron sin anestesia ni relajantes musculares la experiencia fue terrible y decepcionante para los pacientes esquizofrénicos durante la primera mitad del siglo XX la esquizofrenia siguió en general sin responder a ningún tratamiento los pacientes eran abandonados a su suerte y oscilan esto ya es sobre esquizofrenia pero bueno un poco para que veamos cómo eran estos tratamientos hace unos años 30 unos años 40 50 ¿vale? ahora la verdad que todo ha cambiado a ver cómo pongo yo esto así bueno este es un aparato de electro show de ahora vamos le hice una foto yo el otro día y está bueno pues un aparato súper moderno que se utiliza sobre todo en la depresión la depresión cuando es muy refractaria y está ubicado en una unidad de reanimación del hospital pues con anestesistas y cuando se aplica pues bueno pues se aplica con el paciente dormido y con su relajante muscular bueno algo totalmente muy aséptico muy controlado con un aparato que no tiene nada que ver con con eso y que eso tiene también un poco que ver con desmitificar con quitar el estigma cuando ves este vídeo dices claro es que fíjate cuando hablas del electro show hay gente que se alarma que dice pero bueno que barbaridad ¿de dónde vas a ver las películas? ya claro ¿y cómo se hacía una cirugía hace 200 años? pues no sé pero vamos en las películas les echaban de beber les cojan en la sierra pero ¿cómo se hacía una cirugía hace años? pues con pocos medios ¿no? y ahora pues fíjate pero en esto ocurre un poquito lo mismo es decir pues hemos avanzado mucho y tenemos tratamientos eficaces ¿no? perdón ¿no tiene efectos secundarios? tiene poquitos pocos efectos secundarios fíjate que el por ejemplo el electro show es el tratamiento de lesión en una mujer embarazada por ejemplo una mujer embarazada que no puede utilizar determinados fármacos estaría indicado tiene muy pocas contraindicaciones ¿no? y los efectos secundarios a corto plazo a veces el paciente pues lo que ha tenido es una crisis convulsiva controlada que ha durado unos segundos nada más 18 o 20 segundos y pues lógicamente luego pasa por un estado poscrítico hasta que se recupera y puede tener pues pequeños despistes o fallos de memoria momentáneos y el paciente se recupera tiene poquitos efectos secundarios alguna cefalea y en el momento de la aplicación pues bueno es una anestesia general normalmente se utiliza un anestésico propofol el mismo para hacer una reducción de hombro que es un anestésico para un par de minutos tres minutos y un relajante muscular luego riesgos de esa anestesia que también hay que considerar pero vamos nosotros ahí en el hospital el paciente subsidiario no será mucho pero bueno el paciente subsidiario que recibe sobre todo TEC suelen ser pacientes ancianos con depresión grave y luego pues vinieron los fármacos el litio las sales de litio que es el tratamiento digamos estrella en el trastorno bipolar que es del año 49-50 y que sigue siendo el tratamiento que más se utiliza y el tratamiento estrella en el trastorno bipolar o sea que cuanto a fármacos pues no hemos avanzado mucho la verdad después apareció un poquito después un neuroléptico cloropromacina los neurolépticos bueno luego hablaremos del tipo de fármacos que se utilizan simplemente nos quedamos con que el litio es un fármaco ya muy antiguo que se descubre un poquito por casualidad en cuanto que puede ser útil en el trastorno bipolar y que se sigue utilizando después aparecieron los cloropromacina que es un neuroléptico es una especie de tranquilizante mayor la inipramina que es un antidepresivo que también se utiliza lógicamente en el trastorno bipolar ¿de acuerdo? una pregunta habitual y a veces me ha ocurrido pues en algún familiar es que me han dicho que el trastorno bipolar es porque falta litio y eso no es así el litio aunque tenemos un poquito de litio todas las personas pero vamos muy poco prácticamente indetectable lo que pasa que cuando tú das litio tienes que medir el litio que esa persona tiene en sangre para saber que no estamos rebasando un nivel tóxico o que no nos estamos quedando cortos pero no es que falte litio no es que falte litio en el trastorno bipolar bueno esto es un para ver que las cosas pues nos hemos modernizado y esto son sobre todo en investigación ¿no? pues esta es una imagen de un PET que es una especie de tomografía por emisión de positrones y que sirve pues sobre todo se utiliza en investigación ¿no? se ven áreas cerebrales donde unas están hiperfuncionantes o hipofuncionantes esta es una imagen tridimensional de un cerebro y este es bueno un dibujito de un cerebro que lo he traído porque el trastorno bipolar es una enfermedad del cerebro y está en el cerebro lo que pasa que conocemos algunas áreas que tienen que ver y que están implicadas en la enfermedad pero todavía se desconoce la etiología el cerebro de una persona está mapeado quiero decir que cada parte del cerebro se dedica a una cosa es una especie de superordenador que está interrelacionado entre sí esto de aquí sería la parte de delante la parte frontal esto de aquí sería la parte de atrás la parte frontal ¿veis? en la parte de atrás por ejemplo pues ahí es donde el cerebro interpreta la información visual y gracias a esto vemos en esta parte del lóbulo temporal aquí es donde el cerebro interpreta la información que llega de los oídos y por eso oímos y si se lesionan algunas partes del cerebro de manera focal aquella parte que el cerebro controla deja de funcionar eso lo vemos fácil por ejemplo cuando hay una lesión traumática directa como pueda ser una hemorragia o un infarto donde hay una parte del cerebro que deja de funcionar pues la esa parte si es de un brazo o si es de una pierna o si es del lenguaje pues deja de funcionar y en el ánimo el ánimo también hay una parte del cerebro que se encarga de controlar las emociones y nuestro estado de ánimo y es esta parte que está aquí está en la zona media en la zona media porque este es un cerebro digamos como si lo hubiésemos partido por la mitad pues en la zona media es donde está la parte del cerebro que controla nuestras emociones nuestro estado de ánimo se llama sistema límbico y es todo esto ¿vale? todo esto está en la zona media ¿de acuerdo? y ahí también pero no se han detectado en los estudios de investigación en relación al trastorno bipolar que haya anomalías digamos macroscópicas de esta parte del cerebro o sea que no se ven grandes zonas hipertrofiadas o grandes ni grandes zonas que estén atrofiadas o pequeñas se ha visto algo en algunas áreas en la amígdala del cerebro y en otra parte que se llama hipocampo se ha visto que una parte está agrandada que sería la amígdala y esta zona que se llama hipocampo podría estar disminuida pero se considera que eso más que ser la causa del trastorno bipolar es una consecuencia es decir que en el trastorno bipolar cuando se producen o la depresión o la euforia se liberan una serie de sustancias que son tóxicas para el propio cerebro y que pueden producir este tipo de alteraciones por eso veremos que es muy importante muy importante tener bien controlados los síntomas de la enfermedad para que no aparezcan estas consecuencias porque si no el cerebro sufre y si esta parte del cerebro sufre hemos visto que tiene consecuencias porque esas neuronas se encargan de controlar cosas ¿vale? bueno esto es un ejemplo de no es de un paciente bipolar es de un paciente con alucinaciones auditivas como hecho curioso simplemente por ver que esas cosas están ocurriendo en el cerebro ¿no? respecto con alucinaciones auditivas vemos como se registra una función en el lóbulo temporal es decir aquí y cuando le damos un sonido aparece también lo mismo en el lóbulo temporal ¿eh? bueno por lo tanto hemos dicho que la causa a día de hoy del trastorno bipolar es desconocida que sabemos cosas que sabemos que hay una serie de sustancias dentro del cerebro que fluctúan y que cambian ¿no? que son y tiene que ver con los neurotransmisores ¿eh? que posiblemente hayáis oído hablar de lo que es la neurotransmisión es decir en esas esas partes que hemos visto del cerebro dentro hay neuronas y esas neuronas están conectadas unas con otras ¿vale? entre ellas tiene que fluir digamos una especie de impulso eléctrico ¿eh? y tiene que estar bien conducido para que eso sea así entre los espacios entre las neuronas hay como una especie de ¿cómo diría yo? de gel ¿eh? que facilita que ese impulso nervioso vaya de una neurona a otra y que por lo tanto el cerebro funcione adecuadamente ¿eh? bien pues se ha visto que hay algunos neurotransmisores ¿eh? que pueden estar aumentados o disminuidos en función de si el paciente está eufórico o está deprimido ¿de acuerdo? son normalmente neurotransmisores catecolaminérgicos es decir la dopamina ¿no? la noradrenalina la serotonina ¿no? la dopamina yo no la he visto nunca pero pero lo de estar dopado viene de la dopamina ¿eh? la noradrenalina bueno que es la precursora de la adrenalina también hemos oído ¿no? cuando tienes mucha adrenalina es cuando estás más acelerado ¿eh? y si tienes menos adrenalina pues parece que estás más alentargado bien pues esas cosas las tenemos en ese sistema límbico que hemos visto ahí están ahí funcionando y pueden estar aumentadas o disminuidas en función de la fase de la enfermedad y hay medicamentos que lo que hacen es intentar regular o normalizar esos neurotransmisores también se ha visto que puede estar relacionado con los con cambios anímicos alteraciones a nivel de hormonas por ejemplo con el tiroides las humanidades que producen tiroides si están bajas pues pueden producir depresión los factores genéticos también se considera que hay alrededor de un 50% de los pacientes que tienen trastorno bipolar tienen algún antecedente familiar de si no trastorno bipolar de algún trastorno del ánimo depresión se están estudiando 8, 9, 10 genes relacionados con el trastorno bipolar pero no es una herencia digamos clásica autosómico dominante es decir que si yo tengo esa enfermedad mi hijo la va a tener es algo poligénico azaroso y que si se conjuntan determinados factores genéticos se puede desarrollar la enfermedad y hay factores ambientales y psicosociales que también inciden si no en la causa de la enfermedad si como desencadenantes a la hora de tener una crisis que luego veremos por entrar un poquito más en materia en cuanto a los síntomas los síntomas clásicos de la manía ¿vale? consisten en que un paciente durante un periodo de tiempo un periodo de tiempo significativo no un día cuarto de hora un rato no durante varios días por lo menos una semana mantiene un estado de ánimo elevado por encima de lo normal que es evidente que le genera una cierta aceleración en su pensamiento y por lo tanto en su lenguaje porque si yo tengo mi pensamiento muy acelerado cuando yo me pongo a hablar digo muchas cosas a la vez y puedo llegar a tener un pensamiento tan acelerado que incluso sea incapaz de terminar un tema y que de un tema me vaya a otro es muy habitual cuando el paciente está en los estados de euforia que te quiere contar ocho cosas a la vez y no termina ninguna lógicamente ese estado de ánimo que condiciona sus ideas condiciona también su conducta y ah que se nos cierra esto no lo tenéis retocado es que soy desobediente bueno la próxima vez estoy quieto condiciona el pensamiento condiciona el lenguaje condiciona el comportamiento lógicamente de manera que se muestran hiperactivos de manera que quieren hacer muchas cosas a la vez y no terminan ninguna hacen y deshacen quitan ponen pueden llegar pueden llegar por no medir determinados riesgos a ponerse en riesgo a conducir a velocidad excesiva pueden llegar a tener también un exceso en la libido en la sexualidad claro están eufóricos eufóricos pero eufóricos no sé como diría yo como si muy espídicos muy contentos muy expansivos de ahí de ahí a veces a veces se llega a la irritabilidad quiero decir que pueden pasar a tener episodios de accesos de ira ¿de acuerdo? y entonces ya no están tan simpáticos ya no están tan agradables ya están un poquito más malhumorados normalmente se pelean con quien tienen cerca la familia claro los vecinos porque además intentan pararles un poquito y decir oye descansa no has dormido llevas tres días que estás durmiendo una hora dos horas y entonces pues se lo toman a mal creen que les quieren controlar que les quieren impedir que desarrollen sus proyectos porque también empiezan a generar ideas sobrevalorando sus capacidades pensando que pueden hacer o llegar a más de lo que realmente son capaces y pueden y pueden tener síntomas psicóticos síntomas psicóticos que decir que se distancian de su realidad o de una realidad que podemos entender más objetiva y pueden pensar cosas que no son y normalmente van a ser congruentes con su estado de ánimo si están como están alegres pues van a pensar que son grandiosos que tienen capacidad de sanar de curar tienen capacidades muy sobrevaloradas y pueden actuar en consecuencia entonces pueden hacer un viaje pensando que van a obtener un proyecto en su trabajo y que les van a contratar y van a ir claro se encuentran con que no hay nada es curioso porque claro esto no se desarrolla en un día sino que es poquito primero aparece en una especie de síntomas de signos si el paciente se conoce mucho y o la familia le conoce mucho se puede detectar que es lo que se llaman síntomas prodrónicos síntomas previos y nosotros en las terapias de grupo en las terapias de psicoeducación insistimos mucho en esto en enseñar al paciente que reconozca esos síntomas porque es el momento de actuar es el momento de ir al médico a su médico ir a la urgencia y a lo mejor pues con un tratamiento se puede salvar esa fase si no si se desencadena esta fase ya dura lo que dura seis semanas ocho semanas tres cuatro meses pueden estar en un estado hipertínico y eufórico ¿vale? incluso con medicación porque la medicación lo que hace es atemperar los síntomas y hombre hacer manejable esa situación pero toda la descompensación que se ha producido a nivel fisiológico toda esa hemorragia esa cascada que se produce a nivel de neurotransmisores eso se ha desencadenado y además luego va a pasar factura porque después de un tiempo cuando eso se pase el paciente lo que hace es que vuelve a bajar de su estado de ánimo y puede ir a un estado que llamamos de eutinia en el que recupera su estado de ánimo basal o cae en un estado depresivo que a veces eso ocurre todo eso es muy importante porque hay que estar muy atentos para tratar ambas cosas evitar que el paciente se deprima normalmente una persona que tiene un trastorno bipolar tiene pánico a las depresiones la depresión no estoy hablando mucho de ella pero este uso general el conocer los síntomas de la depresión de la tristeza de no tener ilusión por nada de sentirse desganado no querer ver a nadie no querer saludar a los vecinos no querer ver ni a sus hijos se sufre mucho meses así en fin es una situación muy dramática incluso un riesgo de suicidio porque el paciente ve todo negro es todo lo contrario y tiene añoranza tiene añoranza de que hace unos meses era millonario era famoso iba a proyectar grandes cosas entonces muchas veces hay mucho miedo a entrar a las fases depresivas y en las fases depresivas hay mucha conciencia de enfermedad hay mucha conciencia de enfermedad es mucho más fácil tienes un momento el paciente acceda al médico o acceda al tratamiento ¿vale? en los episodios de euforia hay poca conciencia de enfermedad ¿vale? en el grupo nuestro incluso en los pacientes más avezados y más instruidos que vienen todas las semanas al grupo desde hace 5 o 6 años es curioso porque es que no hay manera o sea aparecen un día están un poquito más acelerados les advierten repasamos detectan síntomas periódicos están hablando más por teléfono están durmiendo 2-3 horas menos de lo habitual pero que a pesar de todo ello no soy capaz de poder entrar en su mente para intentar revertir esa situación es decir no hay manera de entrar en esa fase de euforia y en ese momento no hay un reconocimiento de que el paciente el propio paciente me dice que no está enfermo y que no está enfermo y que lo que le pasa es normal y que él está muy contento y entonces es cuando pues viene la pelea y entonces hasta pues el médico yo, la familia lo que queremos es un poco hacerle la vida imposible y ese es uno de los grandes problemas del trastorno bipolar que en principio pues es una patología que tiene sus tratamientos que tiene un pronóstico que pero muchas veces el paciente no quiere aceptar que tiene una enfermedad no quiere aceptar que tiene una enfermedad y es difícil y es difícil y es que además la propia enfermedad atrapa al paciente el episodio de euforia atrapa al paciente yo lo dicen muchos pacientes cuando llevan dos, tres, cuatro años estables con su vida con sus hijos con su trabajo dicen es que echo de menos echo de menos porque la vida claro es que la vida nos cansa es un rollo hay que trabajar y madrugar y levantarse y ahora venimos al colegio y no sé qué y entonces echa de menos y un par de mesecitos en una nube y claro lo echan de menos y yo lo entiendo y yo lo entiendo a todos nos gusta estar de vez cuando contentos incluso más contentos de lo que la situación merece cuando nos tomamos tres vinos que estamos más contentitos porque queremos socializarnos imaginaros eso pero de manera endógena tu propio organismo te produce eso pues engancha muchas veces es verdad que también hay pacientes que lo manejan mejor que otros claro y hay pacientes que incluso en esos estados de euforia oye pues hacen cosas y hacen muchas cosas y son creativos y hacen empresas y precisamente porque han tenido ese puntito una cuestión también de cuantía de intensidad bueno no todo el mundo puede controlarlo pero hay gente que si consigue que dosificarlo y hacen unos cuadros preciosos y son creativos y las cosas que están bien lo que pasa que bueno es un poquito jugar con el juego muchos artistas buscan de manera artificial estados de inspiración con drogas o con cosas bueno pues buscando algo que a lo mejor un paciente bipolar tiene per si bueno voy a seguir con de la familia pues hablo de la familia luego pero hablo de la familia en un estadio en el que el paciente empieza a encontrarse eufórico o abajo ya pues de alguna manera la familia tiene que acceder al paciente y va va a depender de cuanto permite el paciente que la familia acceda a él llegando admitiendo consintiendo no no quiero decir o sea el estadio que se pone en la persona sale de la realidad si esa salida de la realidad que hay que hacer mantenerla caminar por encima las aguas o llevar la contraria ya normalmente confrontar es decir llevar la contraria no suele servir de mucho porque lo único que genera es más hostilidad en el paciente reforzar lo que está diciendo tampoco sirve de nada porque te genera una cierta cercanía momentánea pero no lleva a nada es muy difícil porque el estado de razonable es tal y tú piensas que está acabando una persona de ronda y no está de hecho una vez que se desencadena ese episodio la mayoría de los pacientes requieren de una hospitalización y muchas veces la hospitalización es en contra de la voluntad y se recubre a llevarle engañado a veces te llevan al médico pues diciendo porque le duele otra cosa o a veces tienen que recurrir a llamar a la ambulancia para que vengan a por él y se lo lleven al hospital porque no hay conciencia porque no hay conciencia en la depresión normalmente si suele haber conciencia y el paciente suele acceder al médico o al tratamiento es muy angustioso para la familia pero tampoco nos sirve muchas veces podemos ayudar porque cuando el paciente está metido en casa que no quiere salir muchas veces recubrimos si tú lo que tienes que hacer es salir y ponerte a pasear claro esto es como decirle a un cojo que corra pues es imposible porque no puede muchas veces por la familia lo único que puede hacer es estar con él y acompañarle y un poco de alguna manera intentar hacer más evadero esa situación porque cuando están muy acelerados y no duermen y dicen venga échate a la cama y a ver si duermes y nada a la media hora ya se ha levantado y está escribiendo o está hablando con no sé quién o sale y entra de casa continuamente pero la mayoría de los episodios de manía prácticamente el 80% son hospitalizados en las fases previas de hipomanía en la que bueno empieza a estar un poquito regulista hay una cierta cuestión de enfermedad y se accede al tratamiento hay tratamientos eficaces que pueden revertir y volver a la fase de la normalidad y yo no sé qué he hecho con el puntero no sé si me han entendido ¿dónde está? no, 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 no hay nada ¿puede haber un diagnóstico de trastorno bipolar sin tener esas fases de manía? no ¿puede haber manías muy atenduadas? puede haber manías atenduadas entonces sería un trastorno bipolar tipo 2 ahora lo comento ¿puede haber un diagnóstico de trastorno bipolar si es un día manía y otro día abajo? no si es un día arriba y otro día abajo como mucho puede ser una ciclotinia lo que pasa que ahora lo comentaremos que se tiende a incluir determinadas alteraciones del ánimo dentro de una cosa que se ha llamado espectro bipolar como si ahí cupiera todo pero el trastorno bipolar el clásico el definido en el que se utiliza el litio que es el trastorno bipolar dentro de las clasificaciones tipo 1 tiene que haber un episodio de manía como ese que yo os he descrito de hecho si un paciente tiene un episodio de manía de euforia patológica descrita como yo os he comentado aunque no tenga depresión ya se le diagnostica el trastorno bipolar si tiene depresión solo depresión una, dos o tres no le podemos diagnosticar el trastorno bipolar aunque podemos pensar que lo pueda tener ese es el tipo 1 hay otro tipo de trastorno bipolar que es el tipo 2 que en lugar de ser episodios de manía franca pues son episodios de euforia más atenuada entonces se puede diagnosticar trastorno bipolar tipo 2 hay otros hay varias clasificaciones trastorno bipolar tipo 1 tipo 2 ciclotimia que son pueden ser esos antibajos de días por días y que muchas veces han considerado y no está claro si es una enfermedad o si se corresponde con algo más caracterial con la forma de ser hay personas que son muy hábiles que tienen mucha expresividad emocional y que vemos que tienen esa tendencia a la inestabilidad que un día están alegres incluso en el mismo día pueden estar alegres o contentos pero no es un trastorno bipolar ¿vale? estos casos típicos y estos otros casos pues más atípicos o trastorno que también en fin se les trata por supuesto con litio con ácido barbroico lo clásico la patología más habitual es que el trastorno bipolar debute entre los 20 y los 30 años es cuando se suele dar el primer episodio lo más habitual es que el primer episodio sea de depresión lo que pasa que muchas veces ese primer episodio a los 21 22 o 23 años pues no se ha consultado al médico con ello no se le ha dado más importancia ha coincidido pues con alguna rostura sentimental o con alguna circunstancia adversa y bueno pues no se le ha dado más importancia ¿no? el paciente ha estado dos o tres meses que se le deprimido pero bueno y luego lo normal es que pasen 5, 6, 7, 8 años y aparezca ya un episodio ya maníaco uniforme y si ya sí que claro nos alarga mucho porque porque nos extraña la familia bueno pues se preocupa se asusta de lo que está ocurriendo y es como suele haber descontrol conductual cuando normalmente a través de urgencias pues se accede en este caso al médico y es donde puede normalmente normalmente después de ese primer episodio suele haber un ingreso y un diagnóstico pero cuando tú estás viendo ese paciente con 28 o 29 años y miras a ver antecedentes previos te das cuenta que a los 22, 23, 24 años tuvo un episodio depresivo o incluso dos pero acusado de forma larvada y así es típico y no se ha tratado y por eso y por eso entre otras cosas se retrasa el diagnóstico de trastorno bipolar ¿no? ¿de acuerdo? es igual es decir la frecuencia ya lo he comentado antes en hombres y en mujeres es verdad que en mujeres suele haber más episodios depresivos que en varones pero la frecuencia es sin nada hay un tiempo desde que debuta la enfermedad hasta que se diagnostica esto son estadísticas como lo digo yo las estadísticas de varios años de muchos años y ese es uno también de los problemas el retraso que hay en el diagnóstico ¿de acuerdo? lo de depresión unipolar y depresión bipolar que también se habla bastante es sencillo es decir la depresión unipolar es que un paciente que tiene depresiones una o varias pueden ser repugentes y depresión bipolar es la depresión de un paciente que tiene un trastorno bipolar es decir que tiene depresiones y tiene euforias ¿vale? hay marcadores que de alguna manera puedan orientarnos a que sobre todo en esa primera depresión de una persona joven hacia los veintitantos años de edad que pueda ser un trastorno bipolar pues una depresión en una persona joven en una depresión mayor apunta a trastorno bipolar hay que pensar que puede ser un trastorno bipolar aunque no haya hecho un hipersedmaníaco no se le va a diagnosticar pero habría que estar atentos y si hay un paciente joven con depresión con historia familiar padres o abuelos de trastorno bipolar pues también de alguna manera nos puede hacer pensar que puede en el futuro tener un trastorno bipolar ¿vale? por aquí me preguntaron si el trastorno bipolar se podía confundir con otras patologías pues pues sí ¿vale? se puede confundir y hay que hacer un diagnóstico diferencial cuando atiendes al paciente ¿vale? pues de la depresión sin más depresión mayor bipolar de la esquizofrenia los trastornos de personalidad que también están muy en boga sobre todo el trastorno límite de personalidad que se habla bastante de él y se está diagnosticando muchísimo el trastorno límite o borderline de la personalidad tiene que ver con el carácter es inestable de la persona ¿no? y son esos esos cambios intradía pero no es un trastorno bipolar ¿de acuerdo? un trastorno bipolar se reconoce por periodos fásicos ¿eh? pueden pasar años donde hay euforia y donde hay depresión y son muy circunscritos en el tiempo es decir en abril de hace cinco años tuve depresión y hace un año tuve una euforia y ahora pues tengo otra euforia eso es un trastorno bipolar bueno esto es el diagnóstico pues he hablado varias cosas pero no he dicho ni una prueba diagnóstica se lo he dicho pues hacemos un análisis y entonces ya vemos si tiene o no tiene trastorno bipolar pues no pues es la exploración clínica hablar con el paciente la información con la familia fundamental porque el paciente muchas veces minimiza lo que le ocurre o tiende a ocultar determinados síntomas y la familia es clave a la hora de aportar datos estas son una serie de escalas que se utilizan pues por intentar un poco cuantificar cuantificar los síntomas para de alguna manera poder medir entonces por ejemplo pues hay unas escalas de depresión que te preguntan ¿está usted triste? ¿se quiere morir? entonces el paciente pues va contestando o bien la familia puede contestar por el paciente si no está en condiciones la escala de manía por ejemplo la que más la que más se utiliza que es la de Yao pues igual pues hace preguntas preguntando si el paciente está eufórico si está acelerado si habla mucho si duerme poco en función de eso se puntúa se suma y si das entre 80 y 90 sí si no no bueno son escalas aproximativas orientativas que sirven para apoyar a veces el diagnóstico pero que no lo confirman el diagnóstico es clínico y se hace a través de la clínica no deja de ser algo subjetivo y a veces ocurre en psiquiatría que pues un médico pues te diagnostica de un trastorno bipolar y a lo mejor otro años después o años antes pues te han diagnosticado de una psicosis tóxica o de un que de esto ahora voy a hablar también del tema de las drogas porque influyen bastante tanto en la evolución como en la aparición de la enfermedad ¿vale? marca un el pronóstico pues está marcado insisto por lo que he comentado por el seguimiento el tratamiento es importante cuanto antes sea el tratamiento mejor va a ir menos sufre menos sufre ese cerebro es un cerebro que se va a encontrar estable si el paciente consume alcohol o drogas pues eso va a marcar un mal pronóstico porque el paciente tiende a abandonar el tratamiento y porque las drogas actúan como desencadenantes unas más que otras el cannabis bastante y sobre todo la cocaína la cocaína son psicostimulantes y otros psicostimulantes también que a veces desencadena episodios de manía son las anfetaminas que se utilizan como tratamiento las anfetaminas que que prácticamente se han mal utilizado por estudiantes ¿no? para favorecer el rendimiento cognitivo etcétera son los derivados de las anfetaminas se utilizan en niños por ejemplo en el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad se utilizan claro la anfetamina que es un psicostimulante centra al niño y hace que mejore el rendimiento pero se está poniendo también de moda el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y de hiperactividad en el adulto entonces se les da anfetamina y yo si he visto ya varios casos de pacientes que han debutado con un episodio bipolar coincidiendo con la toma de anfetaminas y las drogas son mal amigo para sobre todo las estimulantes en el trastorno bipolar se sabe que cuanto antes se empiece el tratamiento con litio el litio se le atribuye un efecto neuroprotector es decir que protege al cerebro y se le atribuye ese efecto y por lo tanto cuanto antes se empiece el tratamiento mejor bueno esto es el tema del consumo de drogas y los tipos de fármacos que se utilizan que son fundamentalmente tres los que se llaman estabilizadores del ánimo como el litio que lo que hacen fundamentalmente es actuar como preventivos es decir que el paciente toma su medicación y previene las recaídas lo normal ¿cuántas recaídas tiene un paciente en su vida? lo normal lo normal es que pueda tener al menos cuatro episodios a lo largo de su vida eso es algo bastante habitual hay pacientes que tienen la mala fortuna de tener hasta incluso cuatro recaídas en un mismo año eso se llama ciclación rápida ¿vale? y hay pacientes y hay pacientes que pueden tener también episodios que se llaman mixtos es decir que coinciden a la vez episodios de euforia síntomas de euforia y síntomas de depresión a la vez no es muy habitual pero se ve con cierta frecuencia está por un lado feliz contento jovial pero por otro lado llora y se angustia porque todo le va mal son síntomas mixtos son marcadores en principio esos de mal pronóstico con el tiempo y una mala evolución puede que un paciente que tenga uno o dos un episodio cada cuatro o cinco años que de pronto por no tratarse pues tenga dos o tres episodios por año esos esos bestiales eso acaba con todo quiero decir que el paciente está permanentemente hospitalizado y al final termina perdiendo trabajo la familia porque claro otro tipo de tratamientos que se utilizan son los que se llaman neurolépticos o antipsicóticos que son enfermos que se utilizan sobre todo en las fases de euforia son fármacos que lo que hacen es bloquear la dopamina es decir inhibir la neurotransmisión de dopamina y por tanto hace que haya menos adrenalina en el cerebro y por tanto ralentiza todo el proceso este de conexión mental digamos que su pensamiento pues va más despacio tiene efectos secundarios y el tratamiento yo siempre lo digo cuando hablo con un paciente digo con la familia digo es que el trastorno bipolar el tratamiento de hoy no vale para mañana es que mañana posiblemente sea otro los antidepresivos los antidepresivos son muy controvertidos ¿por qué? porque se piensa que desde que se están utilizando los antidepresivos la incidencia del trastorno bipolar ha aumentado con el antidepresivo euforiza por lo tanto favorece que el paciente en un momento determinado haga un viraje hacia la euforia pero claro ¿qué haces con un paciente que está deprimido? que lleva semanas meses que no sale de casa que no se lava que no come bueno pues en esos casos le pones un antidepresivo no queda otra por lo tanto diríamos que serían las tres patas del tratamiento los estabilizadores los estabilizadores del ánimo litio o ácido valproico eso protege protege de verdad al paciente si está eufórico se utiliza neurodépticos y si están deprimidos de una manera ya considerable se utilizan antidepresivos no siempre lo normal es dar uno de los dos porque los nuevos utilizantes no han demostrado la eficacia de litio y de ácido valproco hay nuevos hay nuevos optimizantes he puesto tres pero hay más la mutrigina topilamato oscarbacepina pero no han demostrado la eficacia que tienen el litio no superan litio y valproico diríamos que que tienen una eficacia similar tanto para prevenir depresión como para prevenir manía aquí clásicamente en Europa se ha utilizado más litio que valproico los americanos ya en los últimos años vienen utilizando más valproico que litio y entonces nosotros ahora ya estamos un fiti fiti utilizando tanto litio como valproico tienen sus ventajas y sus desventajas ambos tratamientos tanto litio que son sales de litio como ácido valproico ácido valproico es un fármaco antiepiléptico se utiliza en la epilepsia son fármacos que tienen un potencial tóxico si uno toma mucha cantidad se puede intoxicar y su cuerpo pues lógicamente va a reaccionar ante esa intoxicación por lo tanto son fármacos que van a requerir de un seguimiento de un control al paciente que hacerle análisis de sangre periódicamente al menos cada seis meses con el litio hay que medir la función tiroidea la función renal ¿por qué? pues porque el litio puede dañar la función tiroidea provocar un hipotiroidismo puede dañar la función renal y provocar una insuficiencia renal no suele ser habitual en los primeros años pero cuando vamos cumpliendo años yo atiendo ya también a pacientes mayores de 70 80 años y algún litio tienes que retirar pero bueno para eso es haciendo los análisis para ir viendo que efectivamente el cuerpo lo va tolerando y lo va a seguir con el ácido valproico también también hay que hacer controles el litio se elimina a nivel renal y por lo tanto el riñón trabaja más pues hay que medir cómo va la función renal el ácido valproico se elimina a nivel hepático porque hay que medir la función hepática para ver cómo está el organismo claro fíjate ahora voy a hablar de los neuroelépticos los neuroelépticos los clásicos he puesto ahora los peridón y otros nuevos como risperidona paliperidona la lanzapina que te apina es que tienen efectos secundarios es que si te tomas un fármaco que te bloquea la dopamina del cerebro es que lo notas lo notas que te para que además te puede parkinsonizar que te puede andar como robotizado tiene un efecto depresógeno es decir son fármacos que se toleran mal los antidepresivos quizás se toleren se toleren mejor no tengan tantos efectos secundarios por parte que tienen ese problema a la hora de producir virajes entonces nos estamos encontrando ya oye pues con muchos problemas fíjate por un lado la conciencia de enfermedad que el paciente es que no quiere ir a psiquiatra es que le estamos diciendo que tiene una enfermedad mental y no no quiere verlo además los estados de euforia a veces los echa de menos encima le damos medicación que por un lado que por un lado hay que hacerle análisis que por otro lado a veces producen efectos secundarios entonces requiere verdaderamente muchas veces pues de años de seguimiento incluso de recaídas muchas veces hasta que el paciente asume el tratamiento y asume que tiene que tiene un trastorno bipolar pero en relación a los tratamientos he hablado de algunos efectos secundarios de los neuroelépticos cuando nos bloquean un fármaco nos bloquea la dopamina aquí en el cerebro no solo es que nos ralentiza o incluso nos puede deprimir es que la dopamina es el freno de una hormona que es la prolactina la prolactina que es lo que las mujeres le sube cuando están embarazadas entonces si yo bloqueo la dopamina la prolactina sube y si sube la prolactina pues las mujeres que toman ese fármaco a las mujeres se les va la regla por ejemplo pueden tener una galactorrea les baja la líbido las relaciones sexuales no les agradan no llegan al orgasmo y los hombres también los hombres incluso pueden hacer una galactorrea claro estamos hablando de cosas pues molestas incómodas ahora bien con un poquito de arte con un poquito de habilidad se puede llegar a hacerle un traje al paciente que es de lo que se trata porque cada cada paciente es un mundo y tú tienes que adecuarte muchas veces al paciente como médico para intentar hacerle su traje para que y tienes que acceder a él ahí apunto yo la relación del médico del paciente y el apoyo familiar es que son fundamentales es que son fundamentales que el paciente confíe en el médico eso es vital y que el paciente confíe en su familia y que tenga el apoyo de su familia en el grupo que tenemos con los pacientes nuestros es un elemento y es un referente además de de darles educación en relación a la enfermedad conocimientos uno de los elementos que intentamos utilizar bastante es utilizar a un familiar como termómetro que tenga alguien de referencia su padre su hijo su esposo su esposa y que de alguna manera de alguna manera confíe en él y que cuando esa persona de referencia le diga oye que te veo regulino que entonces acceda y deje ayudarse y eso sí se puede conseguir a lo mejor la conciencia de enfermedad en el episodio de euforia es muy complicado pero aún así si el paciente tiene hábito y tiene conocimiento sí se deja ayudar y entonces vienen vienen a verme muchas veces sin tener cita siquiera porque llevan dos días durmiendo menos y eso uno pues eso facilita el tratamiento y luego la familia la familia se siente desbordada la familia tiene que conocer también qué está ocurriendo tiene que conocer los síntomas tiene que saber en qué consiste la enfermedad tiene que saber de los tratamientos porque porque tiene que echar una mano a su familiar porque es así tiene que saber y a veces al paciente le cuesta pero el familiar el que duerme con él sabe que lleva tres noches que no ha dormido nada entonces a lo que el paciente no se da cuenta pero el familiar sí le dice pues venga vamos a ver al médico y se lo vamos a contar que llevas tres días que no duermes y entonces se analiza se analiza y se ve si está habiendo algún tipo de recaída hay otra cosa que yo ya estoy terminando me queda hablar del embarazo y dos cositas ¿vale? se me ha ido el santo al cielo bueno lo del embarazo sí perdón cuando ya la familia está tan alta ahora está tan alta está tan alta lo único que quieren es que el paciente lo metan en un psiquiátrico ¿qué hay que hacer? cuando ya llevas 10 años con 52 años que tiene la persona entonces intentos de suicidio tirarse al metro apoyar a la hermana insostenible insosteniblemente insostenible ¿qué hay que hacer para meter una persona en psiquiátrica? ah, hombre eh inhabilitarlo o sea ir al cueco un papel del médico claro en un caso dramático que no es el habitual claro que no es el habitual no es el habitual la mayoría la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar la mayoría es también la mayor parte del tiempo y no entran en situaciones dramáticas algunos pacientes algunos pacientes por mala fortuna por mala fortuna porque de que cuando un granito se te puede complicar y tal pues bueno pues por mala fortuna o por o por descuido personal porque los hay muy tercos que no quieren para nada para nada para nada asumir un tratamiento pueden tener una evolución efectivamente muy tórpida con muchas recaídas con muchas alteraciones de conducta y pueden ser subsidiarios de tratamientos en régimen de internamiento más prolongado claro los médicos lo pueden certificar los médicos y las comisiones que hay de evaluación no hay que ir a lo que sería todas las noches al denunciar a esa persona me quiere matarse claro pues el familiar no puede meter a nadie en un psiquiátrico tiene que ser el médico su médico el médico encargado y de alguna manera con supervisión judicial quiero decir porque eso hay unidades de media estancia de larga estancia que pueden que pueden utilizarse y que están para los casos graves lo lógico es que en este caso la familia el juzgado ante el conocimiento de ese tipo de alteraciones y el médico actúen para que se esté el juzgado y que ir todos los días no debería ser así pero puede que puede puede que eso ocurra pero no es no es lo normal lo normal es que ante un ante una denuncia de la familia de una circunstancia el juez actúe pide informes incluso recabe un un peritaje del paciente a través del médico forense todo eso es un lapsus de tipo de unidad si eso si es cierto y ha parado a tres personas pues hombre no es lo si no es lo normal pero puede ocurrir que se dilaten determinadas actuaciones sobre todo si tienen que ver con los juzgados que se dilaten en el tiempo claro si es verdad que hay veces que hay determinados riesgos que la sociedad de alguna manera asume en pos de beneficiar los derechos de todos porque si no pero es complicado es un tema complicado ese que tú describes concreto yo entiendo pues es es complejo porque ya lo ves que hay alteraciones graves de conducta y no y todavía pues no se ha hecho nada en ese sentido quería hablar del embarazo es decir de una mujer que tiene un trastorno bipolar y lleva su tratamiento bueno pues pues claro pues pueden tener sus embarazos y los tienen y no pasa nada que no pasa nada del otro mundo pero cuando me preguntan desde luego pues luego si se van a las condiciones y lo quieren pues tienen sus hijos que hay alternativas para el tratamiento no voy a entrar en detalles porque yo creo que eso es en fin más un tema del médico pero que hay opciones el hilo y el valproico tienden a no utilizarse a no utilizarse en la mujer embarazada si es posible sobre todo el valproico que es más teratógeno ¿vale? pero hay fármacos psicóticos atípicos antidepresivos que combinados pues se pueden utilizar y tenemos la experiencia vamos en el hospital y en el grupo de mujeres que han dado a luz hace poco y ya está bueno hay que asumir un poquito más de riesgo hay que asumirlo bueno pero la vida pues uno tiene que torearla como viene ¿qué vamos a hacer? pero vamos siempre y cuando claro sea una una paciente que se cuide y que se tome en serio claro se puede hacer de una manera programada y luego dentro del tratamiento además de los fármacos que hemos hecho así un recorrido un poquito por encima la la psicoeducación y la psicoterapia ¿no? que me parecen fundamentales que el paciente o bien acceder a a una psicoterapia bueno más clásica de 14-15 sesiones donde se aprende a reconocer los síntomas la enfermedad a prevenir e incluir a la familia incluir a la familia si no en todas en algunas o hacer alguna específica para la familia y se aprende mucho también de la familia porque te enseñan muchas cosas incluso del paciente y me ocurrió tener el paciente hospitalizado durante 15 días y haberme enterado de la mitad de las cosas y luego a lo mejor el paciente en el grupo o apoyado por la familia pues es cuando he aprendido a conocerle un poquito más y a detectar cuáles pudieran ser los síntomas pero eso y eso se hace con el tiempo no tomar alcohol ni drogas no tomar bebidas estimulantes del Red Bull y estos otros derivados que se consumen bastante la gente joven pues a veces puede desencadenar episodios de euforia la regulación del sueño o sea eso sobre todo en el tema de los detectar recaídas pues es algo que se utiliza como un termómetro es decir se le da mucha importancia que el paciente duerme sus 7-8 horas de manera regular que si eso no es así durante 2 o 3 días que consulte el médico ¿de acuerdo? y algo muy importante que es la la estaba en la diapositiva de antes que es no solamente que el paciente se recupere a nivel sintomático sino que es muy importante que se recupere a nivel funcional es decir que se reincorpore a su trabajo que se reincorpore a su vida social que se reincorpore poco a su estilo de vida y eso también hay que fomentar hay que fomentarlo porque si no bueno sí está bien pero claro si está en casa metido y no tiene amigos y en fin pierde el trabajo pues la verdad que nos hemos quedado poco a mitad del camino bueno yo ya no os doy más la lata por ahí queda alguna cosa más pero no os digo nada a lo mejor ya me han hecho algunas preguntas pero igual me queréis preguntar más cosas las terapias de grupo realmente son positivas ¿qué resultados dan o qué media y la fuente de entidad positiva sobre todo la efectividad las terapias de grupo son diversas hay terapias de apoyo de autoayuda donde el paciente acude de manera regular a hablar no solo del trastorno bipolar sino de muchas otras cosas hay terapias psicoeducativas que son grupos cerrados y concretos donde se hace un repaso son 8 o 10 sesiones de X de duración y donde el paciente aprende hay otras terapias más dinámicas donde se se aprende un poquito a manejar no solo lo psicoeducativo en cuanto a síntomas sino a manejar aspectos personales incluso elementos si ha habido elementos psicóticos o otro pero todas son eficaces porque se se miden las diferentes terapias y reducen el número de ingresos reducen el número de recaídas también hay un sesgo y es que el que va a un grupo es porque algo quiere mejorar o algo quiere hacer normalmente los pacientes muchas veces más refractarios son los que no toman la medicación mucho menos van a querer ir a un grupo a contar a hablar de sus cosas o a ver al médico o un psicólogo entonces lo que se mide en las terapias de grupo que son eficaces pero ya contamos porque muchas veces hay una selección ¿quieres ir al grupo? no, no, ya no entonces en la ley de alta y nada los dos días se han dejado tomar la medicación y bueno hace poco vino una chica joven estuvo ingresada en el 2008 con veintipoquitos años un episodio de euforia y ha estado tomando ácido valproico hasta hace unos meses y vino venía a verme periódicamente y viene hace unos meses y me dice pues mira amigo que me he dejado de tomar la medicación y llevo ya tres meses que estoy estupenda desde el 2008 yo estoy bien tiene 24, 25, 26 años está en hora deportista y tal y me he dejado de tomar y lo dije vamos a ver cuántos meses tardas en recaer está ingresada ahora porque ha vuelto a tener otro episodio bueno o sea que las terapias funcionan pero claro funcionan porque son pacientes que ya han sido que quieren mejorar ¿quién cura realmente al enfermo? ¿el médico o la familia? nadie ¿la seguridad social hasta qué punto se implica? si no tiene cura ¿qué medios tiene la seguridad? bueno la enfermedad no se cura en cuanto a que un paciente hipertenso o un paciente diabético tiene que seguir con su tratamiento pero se controla la enfermedad se controla la enfermedad se controla a través de los fármacos que son eficaces ya han demostrado que son eficaces y a través de unos autocuidados el paciente puede hacer mucho por cuidarse como llevar una vida más o menos ordenada no tomar determinadas cosas en fin lo que puede hacer por cuidarse ¿vale? la familia también puede hacer cosas por echar una mano y por intentar estar ahí no estar ahí con el paciente a veces es difícil pero también puede apoyar y puede a veces es la familia quien concretamente en esta chica lo estoy comentando yo fueron los padres los que me llaman por teléfono y me dicen oye que es que está mal es que llevan unos días que no duerme y está diciendo ya que quiere hacer no sé qué cosas y entonces fui yo quien les dije digo pues nada traerla al hospital y ya está y pues la vi la trajeron y ella no quería venir pero dije bueno vamos a ver Emilio me vino a ver la familia la que tomó la iniciativa claro que puede hacer cosas la familia claro sí perdón sí antes se ha se ha hablado mucho de la importancia del apoyo familiar pero he leído y tengo comprobado que a veces el hablo de un enfermo que una enferma que vive sola y que de vez en cuando vuelve al partido y cuando está con la familia pues parece que se desencadena mucho más fácilmente una una crisis de baja digamos claro que estamos hablando de situaciones de alguna manera idealizadas pero claro puede ocurrir que haya familias demasiado intrusivas puede haber familias que generen demasiada tensión en el paciente y puede haber familias que puedan ser nocivas en ese caso con el paciente porque no no es lo más habitual pero me estoy recordando ahora un un paciente de años de evolución diagnosticado de trastorno bipolar que viene a la consulta y que hace y vivía con la madre y tenía bastantes recaídas y hace unos años vino a decirme que se había echado novia y y la novia es una chica que a quien yo conozco porque está hospitalizada y estaba diagnosticada de otra enfermedad y yo dije él está con la madre parece que la madre como que le protege que tal que esto me lo toma yo que soy de pueblo dije de la duda la más nada pues oye a mí me vino una consulta pues bueno vamos a ver cómo van las cosas oye que están viviendo juntos que son una pareja estupenda y que no ha vuelto a ingresar no ha vuelto a ingresar pues a veces efectivamente puede puede que haya situaciones que distorsionen sí pues puede ser lo que incluso situaciones en este caso donde el paciente mejora ¿por qué? pues porque tiene que asumir unas responsabilidades asume determinados cuidados que a lo mejor antes no tenía y ahora él claro vive con su pareja tiene que hacer su comida organizarse su vida pues por eso también le ha mejorado ¿no? pero puede pues en cada caso hay una máxima ¿no? que dice que no hay enfermedades sino que hay enfermos pues imagino que ¿un bipolar arrastra a toda la familia que sea bipolar? no yo si vos es enfermo yo ya me hago un loco y me voy a eso no, no, no ya te da lo mismo no, no, no se va perdón por ahí voy atrás quería preguntar a tú sí una reflexión no sé cómo es ¿has hablado mucho de los pródromos la importancia de que hay un artículo de temprano echan falta lo contrario lo peligroso que si hubiéramos ido temprano que no se hace mal los riesgos de poner una etiqueta a alguien cuando esa etiqueta se equivocara la autoprofecía prescriba me ha sorprendido muchísimo también que dijeses que te sorprendía que la familia te pudiese decir más de lo que tú habías observado en 15 días si creemos que en 15 días podemos conocer a alguien me parece no sé o sea creo que hay muchos más factores que los meramente psiquiátricos y que aquí se ha dado mucho peso a eso y creo que es muy peligroso creo que es muy peligroso que duda cabe que un diagnóstico erróneo o que una etiqueta pues es un es un hándicap pero si vamos a dar mucha importancia a un nombre a un apellido a una etiqueta de una de una enfermedad yo creo que sí es lo que importa le doy para arriba qué problemas tiene esa persona y si esa persona puede tener un desarrollo normal que me imagino que es lo que quiere pero si a alguien le diagnostican de trastorno bipolar y no tiene un trastorno bipolar pues es como si a alguien le diagnostican de cáncer de colon pues es una faena claro que todo el café que lo es sí es una faena es un error en cuanto al comentario en relación a la familia quiero decir que muchas veces la familia te aporta datos que de alguna manera a ti como médico te cuesta te cuesta llegar te cuesta conocer porque porque la convivencia en casa en el trabajo pues tú tienes muchas veces dificultad para acceder a eso y me ha ocurrido durante unos días un paciente y no haberme contado ningún a lo mejor de los problemas que podía tener con su pareja y a lo mejor ha sido cuando ha llegado su pareja cuando de alguna manera abierto un poco la lata y de hecho no hay que pues tenemos problemas desde hace meses y nos queremos separar o sea y bueno a mí no había contado nada a veces con lo de la familia quiero decir que que no me gusta subestimar la información que me pueda dar la familia que que yo cuando vienen con el paciente yo les atiendo a veces con el paciente a veces sin el paciente pero que que a veces se recubre a decir no no bueno que venga solo el paciente yo si tengo en cuenta también tengo familias que les digo que si considero que están siendo tóxicas pues les digo que durante un tiempo pues se alejen o que en fin bueno sí ¿el uso continuado de cannabis puede influir en la aparición de este tipo de enfermedad? sí 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 puede confundirse o puede ser considerada un trastorno del temperamento un trastorno del carácter digamos cambios anímicos inherentes a la personalidad del individuo y puede que tiendan a tratarse o a no tratarse o a alejarlo del trastorno bipolar puede que que se traten que se subestime y que se considere bueno usted es así y siga usted así vaya psicólogo o intente reconsiderar o aceptar que a usted le pasan estas cosas que tiene estos cambios de ánimo prácticamente a diario o puede sobreestimarse y tratarse bueno pues con un trastorno bipolar al uso con medicamentos etcétera yo verdaderamente no atiendo muchos pacientes con ese diagnóstico de ciclotinia entiendo que no que quizás no accedan tanto al psiquiatra sino que a lo mejor tengan una demanda más desde el punto de vista psicológico pero no atiendo a pacientes con psicotinia no suelen estar hospitalizados y por tanto no no suelen acceder a mi consulta no si claro yo tengo micro y vosotros no pues estoy yo aquí en ventaja que creo que antes no he sido capaz de explicarme quizás porque me he ido a un extremo supongamos que está bien diagnosticado a lo que yo quería referirme es que si ponemos tanto énfasis en el síntoma la psicoeducación puede convertirse en otra cosa muy diferente quiero decir si yo estoy totalmente pendiente de cuantas horas duermo el día que duermo 12 horas digo me voy a deprimir y acabo deprimido entonces entiendo perfectamente porque de hecho esto se ve sobre todo los funcionamientos en el grupo se ve continuamente claro un exceso de alerta yo digo muchos veces que te voy a decir relájate que no todo lo que te pasa tiene que ver con el trastorno bipolar no puedes filtrar todo por el trastorno bipolar tú tienes un trastorno bipolar que de vez en cuando te da problemas pero la mayor parte del tiempo no te da problemas claro hay pacientes o personas que tienes que de alguna manera dosificarles un poquito de conciencia y enfermedad porque son un desastre y hay otros que lo que tienes que hacer es rebajarles rebajarles esa ansiedad e incluso recomendarles que no se miran y no se evalúen tanto claro va a depender ¿por qué? pues porque luego cada persona somos de una manera hay personas que somos muy obsesivos y creo que queremos tener todo controlado enseguida nos estamos midiendo y mirando a ver a ver qué me pasa aquí pues parece que tengo fiebre no no tengo fiebre pues igual puede ocurrir si ocurre sin poner mucho énfasis en el sueño es que he dormido hoy ocho horas y cuarto y ayer dormí ocho horas y veintiocho minutos y es que hoy he ido al trabajo y estoy un poco despistado será porque te están pasando cosas como le pasa a todo el mundo que a veces pues te encuentras mejor y cómo diferenciar esos altibajos que tenemos todo el mundo hoy me he levantado más contento me he levantado más triste de lo que son los síntomas del trastorno y por ejemplo pues claro eso es una tarea muy específica de la psicoeducación y es una tarea muy específica del conocimiento del paciente claro en psicoeducación eso se trabaja en las terapias de grupo claro que se trabaja eso la medida del litio puede ser una prevención de caídas o sea una medida sistemática si está abajo o arriba puede prevenir no caídas se puede utilizar indirectamente el medir la litemia la cantidad de litio que hay en sangre con el fin de prevenir recaídas de una manera indirecta porque si la litemia es muy baja me está diciendo que no se está tomando el medicamento por lo tanto puedo deducir que puede haber una recaída y por el otro lado se sabe que el litio tiene que estar en un margen tiene que estar dentro de unos niveles plasmáticos entre 0,6 y 1 en sangre y eso se mide y si está por debajo de esos niveles es ineficaz y no previene y si está por encima va a provocar efectos de intolerancia que reducir el fábaco de hecho se mide con fines médicos para saber si el fármaco está funcionando pero el litio es muy eficaz supongamos que el litio está en las medidas adecuadas eso no quiere decir que las caídas no van a ocurrir eso no quiere decir que las recaídas no vayan a darse pero quiere decir que tiene muchísimas menos probabilidades de recaer pero muchísimas muchísimas menos que si no se lo toma muy poco tiene un paciente bien tratado y con un poquito de suerte tiene pocas pocas probabilidades de recaer aún así de recaídas ¿por qué? pues porque también las circunstancias ambientales y psicológicas del paciente influyen puede haber situaciones de estrés muy significativo que a pesar del tratamiento hagan que un paciente recaiga claro yo quería preguntarle que me ha quedado claro que es una enfermera del cerebro y que tiene síntomas graves y le quería preguntar ¿qué proporción de pacientes trabajan y llevan una vida normal y qué factores ayudan a llevar esa buena vida? pues de los pacientes que trato yo que en principio podríamos encuadrarlos dentro de comillas pues tampoco me gusta hablar pero bueno pacientes de cierta gravedad en el sentido de que la mayoría han estado hospitalizados por el peso de euforia por el peso de depresión la gran mayoría de los pacientes están haciendo o sea trabajan mantienen su familia y mantienen su entorno con cierta normalidad y eso se puede conseguir y eso se puede conseguir si tienes si tienes una recaída cada diez años si tienes una recaída todos los años eso es complicado ¿sabes? ¿y qué puede hacer el paciente? pues pues hombre hay que cuidarse sin excederse sin entrar en una situación de hipercelo decir bueno voy a intentar controlar todo pero si el paciente que se cuida y que asume que tiene un trastorno bipolar pero que en fin que no pasa nada que no tiene por qué destruirse su vida ni acabar es decir que tiene un trastorno bipolar y lo asume y con normalidad le suele ir bien el que lo niega el que dice que no tiene nada entonces pues se suele complejizar un poquito más el tema puede desencadenar no puede provocar la enfermedad porque la enfermedad es una enfermedad que uno ya digamos pues la tiene en su cerebro pero lo que hace es que la desencadena desencadena las crisis ¿de acuerdo? si porque el propio uso de la hierba te hace estar cuando las fumas eso es por lo tanto puede desencadenar crisis puede desencadenar pero no es la causa no es la causa de la enfermedad no no es la causa no es la causa pero puede llegar a ser un hábito lo que hace es que el paciente se descompensa si consume cannabis se va a descompensar más fácilmente que si no consume cannabis ¿de acuerdo? si yo soy hipertenso y como mucha sal mi tensión se va a descompensar más fácilmente que si yo no tomo sal pero la sal es la culpa de mi hipertensión no pobre sal pobre sal la culpa de mi hipertensión es mis arterias que no no van bien y no ¿por qué no van bien mis arterias? pues porque ya nací con ellas a lo mejor un poco regulí porque a lo mejor luego me cuido un poco porque fumo mucho todo eso hace que estén más rígidas y te hagan la tensión alta ¿los niños interactivos que suelen tener un normal más inestable y un día están muy eufóricos y un día están más ¿son cargos de cambio para esta enfermedad? no en mi experiencia no 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 especialmente de hecho la la hiperactividad del niño tiende a diluirse cuando no es mayor yo lo atendo niños yo atendo adultos yo es que no yo no he atendido prácticamente no sé recuerdo uno, dos, tres pacientes que pudieran encajar en un diagnóstico de hiperactividad de fie de atención en el adulto eso se diluye es que la hiperactividad el niño cuando nace es que es hiperactivo por definición es que está diluido totalmente y según va madurando su cerebro y ambientalmente digamos que va siendo capaz de mantener una atención hay niños que a veces lo que tienen es y que van un poquito más tardíos pero como ocurre hay niños que caminan un poco más tarde que van un poco más tarde ¿eh? pero normalmente cuando llegan a ser mayores aunque pueda ser niños más inatentos más despistados pero se diluye como trastorno no se diluye y desde luego no tienen más incidencia de trastorno bipolar lo que hay que tener claro es de no meter la pata ¿eh? y de hacer un falso diagnóstico un error ¿no? es decir ver a un niño o sea un paciente que pueda tener un trastorno bipolar y darle anfetaminas a un adulto y desembocarle en una crisis maníaca y eso puede ocurrir ¿sonos tiempos potencialmente auriculares ¿verdad? sí potencialmente sí 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 claro eso como no hay manera de acceder al cerebro pues no lo podemos vivir imagino entre 100 o 200 años quizás ¿todos tenemos algo de bipolar? no 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 todos tenemos algo de bipolar lo que todos tenemos es un estado de ánimo y lo que todos tenemos son cambios en el estado de ánimo y lo que todos podemos tener un día es una depresión o un estado de euforia es que es decir un estado de euforia desmedida pues se puede es decir es algo que el ser humano tiene potencial de desarrollarlo y eso puede ser algo endógeno por algún cambio de sustancia en tu mente pero yo también puedo consumir una serie de de drogas por ejemplo y estar tres días sin dormir eufórico acelerado y pensando que soy algo divino ¿eh? o sea que todos claro que todos tenemos una potencialidad de desarrollar un un trastorno bipolar sí, sí, claro de hecho de hecho hay muchos diagnósticos tardíos muchos diagnósticos 50 55 60 años ¿eh? ¿y hay alguna forma de prevenir? bueno es que es que yo a mí me asustaría me asustaría el día que cuando un niño le hagan un análisis y le hagan todo el genotipo fenotipo y te digan usted va a tener un 20% de probabilidades de lo que es que ¿te imaginas? horrible yo creo que tenemos que quiero decir que hay que vivir con cierta tranquilidad claro ¿eh? hay que prevenir cosas que pensamos que nos pueden ocurrir pero es que si nos meten la idea de que cualquier cosa nos puede ocurrir pues fíjate si has dicho que posiblemente un enfermo o una persona con un trastorno bipolar podía ser que hubiera algo en la familia de atrás pues en la familia que ha venido y tal cuando una persona llega a los 25 años digo ¿habría una forma de prevenir? si que duda cabe que uno puede intuir que puede tener más papeletas para que le pase algo ¿eh? yo por ejemplo mi padre tuvo cáncer de colon y una tía mía también y entonces sé que me tengo que hacer una colonoscopia y que tengo que hacer una serie de cosas ya por eso que llevar una dieta y te he acojonado porque no he ido a hacerme la colonoscopia porque no he ido o sea que bueno pero podría podría intentar efectivamente hombre pues mirarlo intentar llevar una dieta rica en fibra y una serie de cosas para prevenir pero si no sesionarme si mi familia fuera mi padre o mi madre o algún antecedente en trastorno bipolar pues podría intentar decir oye pues no me voy a chicharrar a tomar rocaína o a tomar drogas voy a intentar llevar una vida sana tal pero tampoco puedo hacer mucho más porque llevo una vida medianamente normal pero tampoco puedo hacer más porque ¿qué vas a hacer? vas a ir a que te hagan a un programa de detección precoz para que te hagan un... si es que no hay ninguna prueba diagnóstica que tampoco puedas utilizar yo... yo no sé creo que me expreso mal si no quiero decir prevenir bueno quiero decir alguna forma de saber no sé cómo de saber si tienes si tienes o vas a tener un trastorno bipolar si es que eso puede ocurrir a veces la persona la persona de quien hablo es mi hermana no tiene hijos pero tiene sobrinos un montón y entonces pues mirando a mi hija dice uy yo creo que va a desarrollar la enfermedad porque ella es muy consciente de lo suyo y yo cuando oigo esto pues digo ¿qué me está diciendo? ella sabe más que yo claro te preocupas te preocupas lógico yo también me preocuparía ante un comentario de esas características pero de alguna manera hemos comentado lo que un trastorno bipolar está bien definido me refiero un trastorno bipolar de los que yo he comentado ha tenido algún episodio depresivo muchos ah mi hija sí no ha tenido no es una persona normal pues ya está pues a tu hermana no la habrás mi caso ¿no? sí ah sí perdón sí quería saber si en esta enfermedad se dice que es crónica porque permanece en el tiempo pero cuando hay ausencia de por ejemplo de euforia o de depresión se puede decir que que la persona está enferma o tiene rasgos de esta enfermedad cuando por ejemplo en su vida cotidiana tiene comportamientos parecidos a lo que podría describirse en la depresión o en la euforia no tendría porque sí si el paciente no está en crisis lo lógico lo lógico es que esté asintomático puede haber puede haber estados intermedios en los que el paciente no está recuperado completamente y mantiene pequeños síntomas durante un tiempo durante puede ocurrir pero entre crisis lo normal es estar asintomático y eso de que de que uno tenga rasgos o estando bien rasgos de bipolaridad o personalidad bipolar puede ser rasgos a lo mejor del carácter de esa persona que no tienen que ver con los rasgos del astrónomo claro y si es una persona que es extrovertida pues será extrovertida y si es tímida pues será tímida y si es muy dependiente pues será irá buscando a otros y que duda cabe que lógicamente la enfermedad como algo amar de su ambiente puede influir también porque la personalidad es algo que se va construyendo es decir uno nace con una estructura y luego ahí vamos poniendo poniendo ladrillos y vamos construyendo se va construyendo nuestra personalidad en función de cómo interactuamos con aquello que nos rodea el tener una enfermedad o tener una serie de acontecimientos condiciona también un poco a tu personalidad pero no, no no es en fin entre fases no hay nada sí la última intervención que lleva hace cerca de tiempo es que ya tenemos que terminar en mi caso que es mi familia este que es agudo agudo bipolar 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 es una barbaridad se arregla como las películas dan una buena hostia a la cabeza no 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 sí perdón venga me he querido entender que se tarda 7 años en diagnosticar la enfermedad y me planteo o son muy malos los médicos o no o sea no he entendido en diagnosticarlo de media ¿qué opina de las asociaciones de los beneficios de las asociaciones de enfermos de familiares de la enfermedad bien se tarda algún tiempo en diagnosticar de media 7 años desde que hay desde que el paciente contacta incluso a veces con salud mental o con el médico es por diversas peculiaridades lo primero de no disponer de pruebas diagnósticas porque yo ahora me encuentro mal me da un mareo y me midan en la azúcar y dicen 60 la tienes baja 200 la tienes alta pero no es fácil no es fácil llegar al diagnóstico incluso a través de la observación a través de la clínica lo primero porque es una enfermedad fásica es decir que tú tienes un primer y hasta dentro de 10 años no vuelvas a tener otro con lo cual se ha dilatado ya mucho en el tiempo ¿vale? las asociaciones de enfermos bipolares no las conozco indirectamente sí indirectamente hombre me llegan cosas a través a veces de pacientes y creo que intentan echar una mano yo la sensación que tengo es de que no sé si se acertarán a veces más a veces menos y que con los pocos o muchos medios que tienen la sensación que tengo es de que intentan apoyar y estar ahí con los recursos que tienen pero no trabajo con ellas es con otro funcionamiento yo estoy convencida de que esas asociaciones sirven para mucho particularmente para los familiares porque estoy viendo la desesperación de este señor paso también por esas fases pasamos por esas fases y cuando tenemos oportunidad de tener reunión en esas asociaciones ponemos a hablar y nos conforta porque no nos sentimos tan solos yo creo que ayuda mucho en nuestro conflicto así por mi experiencia pues bueno muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.